Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La infancia es una etapa maravillosa en la que no hay pasado ni futuro, solo un presente que se experimenta con inocencia e ilusión. Carlos Ruiz Zafón, en su obra La sombra del viento, afirmaba que una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las huellas en el corazón ya son demasiado profundas. La psicología es una profesión de la salud donde el sentido humanístico cobra especial relevancia. Quienes la practican tienen verdadera vocación de ayuda a alguien que en su búsqueda de ese bienestar necesita. Puedes escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Hornos. Hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a asomarnos al mundo de la psicología específicamente orientada a niños y adolescentes y lo haremos de la mano de Úrsula Perona. Muy buenas tardes Úrsula, un gusto tenerte al micrófono. Muy buenas tardes, el placer es mutuo. Además es un gusto tenerte en el estudio. Acabas de llegar de Alicante. Sí, recién llegado. Úrsula Perona es psicóloga clínica especializada en psicología infanto-juvenil, tutora y docente en el máster de terapia psicológica con niños y adolescentes y en el máster de psicología general sanitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés y fundadora de la Sociedad Española para el Avance de la Psicología Infantil Red Infancia. Además de su labor como psicóloga clínica, es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación y por eso es un lujazo tenerla hoy en el programa. Hoy tenemos muchas cosas que descubrir en el ámbito de la psicología infanto-juvenil, así que sin más preámbulos y de la mano de Úrsula Perona, comenzamos. Si los que pasamos de los 30 años echáramos una mirada atrás a nuestra infancia, creo que no podríamos imaginar a ninguno de nosotros, de nuestros primos o amiguitos, plantándose ante su madre y diciendo, no quiero comer esto, hazme otra cosa, o montando una pataleta monumental en mitad de un supermercado. Hoy en día muchas familias giran en torno a pequeños emperadores que imponen ordeno y mando y ante la desobediencia de sus padres responden con gritos, llantos o insultos. Según la Asociación Española de Psiquiatría en Atención Primaria, hoy en día en España el 4,2% de los niños entre 6 y 16 años sufre el trastorno negativista desafiante, lo que viene siendo o se viene conociendo como el síndrome del emperador. Estaríamos hablando de esos niños que muestran actitudes vengativas o tiránicas. Úrsula, ¿a qué se puede deber estas conductas? Pues generalmente en psicología siempre se dice que nunca hay una única causa que justifique un comportamiento o un trastorno psicológico. ¿Qué factores esconden detrás de un niño tirano o de un síndrome del emperador? Generalmente está relacionado con el sistema educativo de los padres. Hay una falta para poner límites, estilos demasiado laxos o permisivos. Hay también la personalidad del niño. Hay un temperamento con el que el niño nace y esto ya viene de serie. Se van sumando factores. A veces hay situaciones de estrés en la familia, cambios que influyen o padres que no están disponibles educativamente porque tienen a su vez problemas personales. O sea que como ves es una suma de factores lo que acaba llevando a esta situación que suele ser muy vivida con mucha angustia por los padres. ¿Los niños se convierten en tiranos por haberles consentido demasiado o son más los factores, todos estos factores que nos estás presentando sin duda se añade el hecho de consentirles demasiado o no? Trata de eso. Sí, sí, sí trata de eso. Cuando hablamos de una dificultad, consentirles demasiado, te refieres a lo mejor a mimarlos mucho, a darles todo. Sí, a ser demasiado consentidor, diríamos. Exacto, ser demasiado permisivo. Aquí confundimos a veces el ser muy amoroso, afectuoso con poner límites. Y esta creo que es uno de los puntos cruciales que ahora mismo educativamente está confundiendo a los padres. Los niños necesitan límites firmes porque los límites no son más que una guía que va a guiar a un niño que es inmaduro, que no sabe regularse, que no sabe anticipar la consecuencia de sus actos y son necesarios. Y los iremos retirando conforme el niño va ganando autonomía y autocontrol. Pero confundimos eso con ser malos padres o con ser autoritarios y no tiene nada que ver con eso. Entonces sí, generalmente detrás de los trastornos de conducta hay una dificultad en los padres para haber puesto límites desde el principio, a nivel educativo. ¿Cómo puedo actuar si mi hijo se comporta como un tirano en casa? Pues en primer lugar pedir ayuda. Porque es verdad que cuando los padres llegan a darse cuenta, estamos hablando de niños ya con 8, 10, 12 años. Porque manejar los problemas de conducta cuando los niños son pequeños es relativamente fácil porque, bueno, pues nos podemos todavía, todavía tenemos cierta autoridad. Pero claro, cuando el niño va subiendo de edad y empezamos a ver a un preadolescente, ahí es cuando aparecen los problemas de verdad. Y generalmente es necesaria una guía y un tratamiento tanto con los padres como con el niño. Como tú decías, los niños pequeños es más fácil de reconducir porque ese desafiante pues en realidad tampoco, aunque ellos intenten desafiar, su desafío no es tal. Pero en el caso de adolescentes, como tú dices, el problema aparece cuando ya son verdaderamente desafiantes. Además, con una serie de, no sé si, no es criterio la palabra, pero bueno, ya tienen una serie de formas de imponer. ¿Qué hacemos con un adolescente? Claro, pero no podemos confundir un trastorno de conducta o un síndrome del emperador con el desafío y la necesidad que tiene el adolescente de saltarse los límites. Esto forma parte de la etapa de la adolescencia y es saludable y es absolutamente normal y los padres lo manejaremos de una manera completamente diferente a cuando estamos hablando de un problema de conducta. En la adolescencia cumple una función. El niño está convirtiéndose en un adulto y en ese proceso necesita poner, o sea, reinventar los límites, trazar nuevas formas de relacionarse con nosotros y ahí estaríamos dentro de algo absolutamente normal y evolutivo. Entonces hay que diferenciar. ¿Cómo podríamos ver? Mi hijo está desarrollándose, normalmente no sé, de forma evolutiva. Claro, podemos decir evolutivamente que eso quiere decir que forma parte del desarrollo normal del niño o del adolescente. ¿Y cuándo es un síndrome, un trastorno de conducta realmente? Claro, cuando estás viendo faltas graves de respeto, estás viendo un niño que puede exhibir conductas crueles, que hace daño o daña a otros a propósito, claro, es que eso es muy diferente. Si se percibe, claro, no tiene nada que ver. Y un niño, cuando tú has convertido o has endiosado, le has dado tanto poder a un niño dentro de la familia que los demás casi están subyugados a él. Entonces eso no es la típica desafío del adolescente de no, yo quiero llegar a la una y tú solo me dejas hasta las doce o el portazo. Estamos hablando de otra cosa mucho más insidiosa y que se ha ido cultivando durante muchos años. En los distintos programas que llevamos suele aparecer de forma recurrente el concepto de apego. ¿Cómo influye en el trastorno negativista desafiante este síndrome del emperador el vínculo de apego que hemos generado, que tenemos con nuestro hijo? Claro, a ver, el vínculo de apego es primario. Lo primero que tenemos que establecer con nuestro hijo es el vínculo de apego. Si no tenemos un vínculo de apego sólido, es muy difícil que podamos poner límites. Y esto es algo que no vemos claro a menudo. Asociamos rápidamente a un niño tirano es un niño al que no le han sabido poner límites, pero es que también le puede haber faltado un vínculo sano de apego. Porque si tú estableces un vínculo desde el afecto, desde el amor incondicional, desde la aceptación, te conviertes en una figura de respeto para tu hijo. Tu hijo te admira y te respeta y te quiere porque eso es algo recíproco y se ha establecido la base desde el principio de la maternidad. Y entonces desde ahí, como eres una figura de autoridad para él, autoridad entendida en términos positivos, es mucho más fácil que te respete. Pero cuando el vínculo de apego está desorganizado o es oscilante, cuando hemos sido padres que no hemos estado... Porque cuando hay una dificultad, tú piensa, cuando hay una dificultad para poner límites, generalmente tiene que ver con poca disponibilidad parental. No estoy disponible porque poner límites es algo difícil y es algo cansado. Claro, sin duda. Claro. Y a lo mejor yo no he estado disponible psicológicamente o emocionalmente para hacer todo ese trabajo. Y eso es algo que a mí, claro, que ha afectado al apego también. Además no he estado disponible por una cuestión de tiempo y porque yo arrastro como padre o madre mis propias heridas y mis propios condicionantes. Efectivamente. Estos niños disfrutan con esa actitud o... A ver, disfrutan porque no disfrutan seguramente, ¿no? O en el fondo acaba siendo como un boomerang que se vuelve eso entre ellos mismos. Se vuelve contra ellos mismos porque una vez salen al mundo, en el entorno familiar, tú puedes ser un pequeño dios, un emperador, pero cuando sales al mundo nadie te va a ver así. Entonces a nivel social se llevan mucho feedback negativo porque están acostumbrados a conseguir todo lo que quieren, no toleran la frustración, no han aprendido a regular sus emociones. Claro, cuando todo esto se exhibe en el entorno social, en el colegio o en otros entornos, llevan mucho feedback negativo y empiezan a acusar otros síntomas. A lo mejor aparece la ansiedad, aparece depresión, baja autoestima e incluso si esto no se trata en la adolescencia pueden tener otros problemas. Los trastornos de conducta en la adolescencia cuando no se han tratado están muy relacionados con abuso de sustancias, ¿sabes? Otro tipo de conductas. Entiendo entonces que pese a comportarse con un tirano, no lo es sino que le pasa algo y no sabe cómo expresarlo ni cómo gestionarlo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a conectar con eso que siente? Pues en primer lugar revisar. Yo siempre cuando trato a un niño o a un adolescente trato a los padres. Siempre digo no tengo un paciente, tengo dos. Y es una forma cariñosa de decir que el trabajo ha de ser conjunto. Entonces hay que trabajar con los padres dándoles pautas, viendo qué les está sucediendo y hay que trabajar con el niño escuchando qué le pasa. Al final, como te digo, los niños y los adolescentes siempre son víctimas de alguna manera. Ellos no hacen nada por dañar al otro, no hacen por fastidiar, no quieren manipular a los padres. No funciona así. Ellos están viviendo como pueden en la circunstancia que tienen familiar, con los recursos educativos que han habido en esa familia y no se trata de juzgar a nadie. Se trata de ver qué está fallando y de aportar a la familia y al niño los recursos que necesitan para estar mejor. Una cosa son los niños que sufren el síndrome de emperador, estos pequeños dioses que algunas familias tienen en casa y que se trata, como hemos visto, de un trastorno de conducta. Y otra muy distinta, los niños de alta demanda, que no es una patología, ¿verdad? No, no es una patología. Estamos hablando, cuando hablamos de niños de alta demanda, de niños de temperamento difícil, que se llaman psicología. Hay tradicionalmente como dos tipos de temperamento. El temperamento es la parte de la personalidad con la que nacemos. Y hay personas que nacen con un temperamento más fácil y otras un temperamento difícil. ¿Qué quiere decir ese difícil? Una personalidad muy fuerte, muy marcada, menos flexibilidad, a lo mejor adaptarnos a los cambios. Es decir, no estamos hablando de un trastorno, sino de una serie de características de personalidad con las que el niño nace, esto es importante, y que condiciona mucho la crianza. Por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar que nuestro hijo o nuestro alumno es un niño de alta demanda? Pues mira, a menudo, o sea, los podemos identificar fácilmente por todo de lo que son tildados, consentidos, mimados, nerviosos, siempre están demandando atención, pesados. Y ahora vamos a traducir todo esto a términos psicológicos. Son niños muy demandantes de atención. Están muy apegados al adulto, generalmente a los padres, y son muy dependientes. Necesitan mucho contacto físico, mucho cariño. O sea, siempre son niños que van a necesitar el colecho, estar en brazos todo el tiempo, tocarte. No saben estar solitos, no saben jugar solos. No es el típico niño que pasa la tarde jugando con los clics en el pasillo. Es un niño que nos va a exigir mucho todo el tiempo. Son niños generalmente muy movidos. Por eso se les confunde a menudo con hiperactivos, y no lo son. Simplemente tienen un nivel de energía y de actividad muy alto. Y otra característica muy importante es que son muy sensibles. Son niños que viven todo con una intensidad emocional, tanto los estímulos que vienen del exterior como sus propias emociones, con lo cual a menudo también tienen problemas de conducta, que vienen derivados de esa incapacidad de regularse. Así que ese sería un poco el esbozo de lo que sería un niño de alta demanda. ¿Y cómo lo viven las familias? Pues las familias lo viven con mucha incomprensión, porque son niños que desde fuera los padres se sienten muy juzgados. No les sabes poner límites, es que es muy mimado, es que todo el rato lo tienes al brazo porque lo consientes, es que no le sabes organizar para que duermas solo o lo que sea. Siempre están muy juzgados, mucha incomprensión. Y después con mucho cansancio, porque la crianza de alta demanda es una crianza de otro nivel de exigencia. O sea, yo tengo tres hijos, te hablo por experiencia propia, tengo una de alta demanda que por eso llegué a este mundo, un poco a especializarme, porque yo misma siendo psicóloga y teniendo dos hijos previos no entendía lo que le pasaba a mi hija. No entendía por qué me llevaba al límite siempre, por qué me necesitaba tantísimo. Claro, una madre en consulta me decía, es que mi hija es como una pequeña vampira, es que me chupa todo ya, todo de mí, toda mi energía, todo. Y un poco esa es la sensación, porque son agotadores. Luego tienen una parte maravillosa, porque es verdad que todo ese temperamento fuerte, esa personalidad, esa creatividad, esa sensibilidad, son estupendas. Pero cuanto más pequeños son, más exigen de la crianza. Entonces es una crianza cansada. Por lo tanto, no tendría que ver niños de alta demanda con padres de baja disponibilidad. Pues eso es algo que oigo mucho. Es que, ¿no será que los padres les hacen poco caso y por eso son tan demandantes? Pues no. Mi experiencia es toda la contraria. Precisamente si algo sabe un niño de alta demanda es pedir claramente lo que necesita. Son muy contundentes para pedir sus necesidades. Son los niños mejor atendidos del mundo. Ah, por puro intensos. Claro. Por puro demandantes que son intensos. O sea que no, nada de eso. Consentir, el juicio de la mirada de otras familias y de otros adultos. Con estos niños tan demandantes, ¿cómo sabemos que los padres no estamos cayendo en el consentimiento? Porque una cosa es atender a su demanda y luego la línea quizá con el consentimiento es una línea un tanto difusa. Claro. Ahí, mira, efectivamente esa es la clave. Encontrar el equilibrio. El equilibrio entre conocer bien a nuestro hijo y saber cuáles son sus necesidades. Saber cuáles de esas necesidades debo atender o no en cada momento evolutivo del niño. Por ejemplo, es absolutamente normal que yo a mi bebé lo tenga todo el día en brazos y me lo pide. Pero a lo mejor no es tan beneficioso para el niño generar una relación de dependencia cuando tiene ocho años. Ahí yo ya voy a tener que animarle a o proporcionarle un entorno más rico que no dependa tanto de mí. ¿Entiendes? Sí. Entonces es muy importante conocer todas las etapas de desarrollo del niño. ¿Qué necesita mi hijo si es de alta demanda? Bueno, y si no están bien, ¿no? Las necesidades en cada momento. Y ir, por un lado, dándole lo que necesita y por otro, favoreciendo que vaya ganando autonomía personal, que gane independencia de mí, que sea capaz de autorregular esas emociones que vive de manera tan intensa. Porque yo le tengo que atender hoy, pero le tengo que preparar para la vida. Que no voy a estar siempre, claro. Claro. Y para que sea autónomo, sea independiente, sea una persona estable emocionalmente. Entonces tenemos que tener como una doble mirada. Estoy mirando hoy y cubriendo sus necesidades de hoy, pero sin perder de vista lo que va a necesitar en ese proceso de maduración. Bueno, un niño que no ha sido atendido o, sí, atendido por, ayudado por un psicólogo, en el caso del síndrome del emperador, hemos dicho que son niños muy desafiantes y que en su adolescencia pueden tener otra serie de problemas, sobre todo cuando salen al mundo. En el caso de niño de alta demanda que no haya sido atendido, digamos, por un psicólogo, sino que fuera creciendo él solo, ¿cómo transcurre su desarrollo? Bueno, por lo general, Paloma, los niños de alta demanda no necesitan ir al psicólogo porque no tienen una patología, no tienen un trastorno, ni tienen... Más bien quizás son los padres los que suelen pedir orientaciones porque no saben si es que lo están haciendo mal, si es que lo que necesita su niño es eso u otra cosa. Entonces generalmente son pautas lo que se dan a los padres, ¿vale? Entonces, si los padres saben cubrir bien esas necesidades que necesita el niño, se puede desarrollar sin ningún problema. Quizá la parte mala de no conocerles bien y saber que todo lo que les está sucediendo es normal y que simplemente es su estilo de personalidad, puede ser que crezcan siendo etiquetados negativamente. Eres un pesado, es que fíjate, con la edad que tienes ya no sabes jugar solo, es que qué barbaridad, durmiendo conmigo ya tienes tres años, por decirte, ¿no? Porque no están siendo comprendidas esas necesidades. Estamos educando según nuestras expectativas, ¿no? Cómo creemos que se debería educar o siendo los padres que creíamos que íbamos a ser y no en los que realmente nuestro hijo necesita que seamos, que es bien distinto. Un niño con estas características, con una correcta canalización de esa alta demanda, ¿en qué tipo de adulto se convierte? Pues por mi experiencia suelen ser personas muy interesantes. Las personas con un temperamento fuerte no se dejan a menudo influenciar por otros, son personas muy creativas, son muy comunicativos, muy sensibles. Muchos niños de alta demanda acaban siendo personas altamente sensibles, que es un término muy relacionado y, en general, pues personas que se desarrollan con completa normalidad. O sea, muchos miedos que tienen los padres cuando acuden a mí de alta demanda dicen pero toda la vida va a ser tan pesado, qué lástima, ¿no? Pero toda la vida va a depender tanto de mí. A ver si luego va a ser un dependiente emocional o va a ser, ¿sabes? Que los padres siempre vivimos con mucha angustia, ¿no? Todo, pues no, no tiene por qué, no, va cambiando. Y además lo que hoy es muy llamativo en un niño pequeñito de tres años, con cinco o seis años ha cambiado totalmente. O sea, los niños evolucionan vertiginosamente y lo que hoy te está angustiando o preocupando o piensas que pueda ser un problema, dentro de dos años ha desaparecido y se ha normalizado completamente. ¿Y un adolescente de alta demanda cómo se comporta o qué ocurre? Pues por mi experiencia, como es un rasgo de personalidad, y los rasgos de personalidad son estables a lo largo de la vida, es verdad que se van puliendo y se pueden pulir un poco, pero si tú naces introvertido o tímido, pues vas a ser una persona tímida siempre. Sí, lo manejarás. Claro, lo manejarás mejor, aprenderás habilidades sociales o lo que sea, pero tu carácter nunca vas a ir al otro polo opuesto, no te vas a convertir nunca en una persona hiper extrovertida, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base de que los rasgos de personalidad son estables, pues el niño de alta demanda, ya te digo, siempre va a ser una persona sensible, una persona que ponga mucho valor en las relaciones personales, que necesite el contacto y relaciones estrechas de apego, y eso en la adolescencia pues se va a seguir viendo igual. Quizá al otro lado de los niños de alta demanda que necesitan tanto estar con los demás, no sé si podría decir que estaría otra situación que es esos niños que independientemente del cuidado que se les esté proporcionando, se sienten vacíos, solos, sin rumbo, o quizá eso es un mito, los niños siempre son felices, siempre están a gusto, o hay niños que pueden llegarse a sentir vacíos como los adultos, con desgana, con un malestar emocional que tampoco saben. Eso es un mito, efectivamente. Tendemos a tratar a los niños como si fueran, no sé, como si no tuvieran un mundo emocional intenso y complejo como el del adulto. Es diferente, es cierto, o lo expresan de manera diferente, pero lo viven así. Y claro que se sienten solos y se sienten vacíos y se sienten de muchísimas maneras que los padres a veces somos los que menos nos enteramos. Eso vaya por delante, porque no nos lo cuentan. Pero que no nos lo cuenten no quiere decir que no lo estén viviendo. Aquí pasa un poco, por ejemplo, y voy a sacar el tema del bullying, porque es un símil que siempre veo. Lo que consentimos cuando se dan casos de bullying, ah, no, si esas son peleas entre niños, ah, eso ha sido un empujón, o consentimos que se insulten o que les falten al respeto, ¿consentiríamos eso en los adultos? O sea, ¿consentiríamos que en nuestro lugar del trabajo alguien nos insultara? ¿Que nos dieran un empujón? Es decir, claro, es como si el mundo de los niños, ah, como son niños, ¿sabes? No, no, son niños, pero sufren igual que nosotros y tienen los mismos derechos que nosotros. Y en este sentido, cuando me hablas de niños que se sienten vacíos o tristes o con depresión, pues desgraciadamente yo estoy viendo, en los años que llevo de mi profesión, un aumento muy significativo de depresión y de ansiedad en los niños, y bien pequeños. Y lo que pasa es que nos cuesta mucho detectarlo a los padres o en el entorno escolar porque los síntomas no se expresa igual una depresión en el adulto que en el niño o que en el adolescente. Según cada etapa vital lo expresamos de una manera. Por ejemplo, en el adulto una persona deprimida, ¿cómo la vemos triste, llorosa, no? E identificamos enseguida. Pero es que un niño, cuando está deprimido, muchas veces no llora, ni está triste siquiera. ¿Y cómo nos damos cuenta? Baja el rendimiento escolar, deja de tener ganas de salir con los amigos, está irascible o irritable, nos monta pollos por cualquier cosa, y sin embargo nunca asociaríamos a lo mejor esos síntomas a una depresión, ¿verdad? No, casi los asociaríamos a todo lo contrario. Bueno, pues así se expresa en ciertas etapas de la vida la depresión. Y cuando se hace una exploración y examinamos a ese niño y lo evaluamos, lo que descubrimos es que hay una depresión, por ejemplo. Entonces, claro que tienen emociones y claro que se sienten vacíos y desorientados. Y además, fíjate el mundo en el que están viviendo ellos. Cuando llega la adolescencia, todos los mensajes que les llegan del exterior, que es una generación perdida, es que los jóvenes de ahora... Cierto, cierto, cierto. Que nos lo dijeron nuestros abuelos a nosotros, que hablaban de nosotros. Pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, yo creo que lo hemos vivido diferente porque no era el panorama tan complejo como ahora. Cierto. Es verdad que ahora estudian una carrera y dos másteres y están en el paro con 30 años. Claro, entonces se enfrentan a un mundo ya difícil y complejo. Y encima, como tienen acceso a todos los medios de comunicación, lo saben. Están desesperanzados ya de salida. Si es que abordan la adolescencia con un ánimo depresivo, veo yo. Claro, ahora entiendes desde ese punto de vista por qué los niños y las niñas, los jovencillos, así, preadolescentes, adolescentes, quieren ser influencers porque realmente, como no les espera ningún futuro, a lo mejor siendo influencers tengo un hueco, una mirada. Claro, pero aquí, fíjate, como padres o como sociedad en general, les miramos con juicio. Es que los adolescentes no se interesan de nada. Es que solo piensan en salir de fiesta. Es que tal. Los adolescentes son un reflejo, un espejo de la sociedad en la que viven y en las que lo que tenemos que hacer es mirarnos en ese espejo. ¿Qué les estamos ofreciendo como sociedad a estos adolescentes? ¿Qué les damos? ¿Qué les estamos ofreciendo? Porque al final les ofrecemos tecnología sin límites ni control. No les hemos educado en el uso de la tecnología. Por lo tanto, tienen acceso a contenidos ilimitados que no son para su edad, que les están metiendo en la cabeza ideas o expectativas poco realistas sobre la vida. Pero ¿de quién es la responsabilidad de eso? Nuestra. Ellos acceden ahí porque les dejamos. Porque les dejamos, efectivamente. Claro, ¿entiendes? Entonces, no, no. Cuando hay un problema en un niño o no adolescente, es un espejo. Vamos a mirarnos nosotros. O como padres, o como educadores, o como sociedad, como instituciones públicas. Y vamos a ver qué falla para que estén planteándose estos problemas. Como padres, nada nos duele más que saber que nuestros hijos se puedan sentir así. ¿Qué nos aconsejarías para evitar ese vacío emocional que quizá nuestros hijos puedan sentir? Pues más tiempo con ellos y más tiempo de verdad. Más tiempo en el que apaguemos los dispositivos, en el que estemos a solas con ellos, hablar más con ellos, porque hablamos muy poco con nuestros hijos. Es verdad que a veces pasamos tiempo de ocio con ellos, pero tiempo a solas con cada uno de nuestros hijos. Claro. Esto es importante. Sí. No vale en pack. Todos juntos, ¿no? En pack, no. Cada uno es un individuo único y nos necesita de manera exclusiva por un tiempo, cada semana o cuando se pueda, porque es verdad que la vida es compleja y tenemos muchas cosas, pero necesitan eso y a partir de ahí ver qué le pasa, por qué se siente así y si ya vemos que nosotros no somos capaces de llegar, bueno, pues buscamos ayuda profesional, pero sobre todo fomentar el apego y muy importante en todas las etapas de la vida. Te ponemos mucho énfasis en el apego cuando son bebés. Pequitos, claro. Cuando son bebés, cuando son chiquitines y ahí el apego, el apego. No, no, pero es que el adolescente necesita triple apego, te diría. Es injusto cuanto menos pasa que lo quiere, ¿verdad? Pero no somos capaces muchas veces de verlo. Pero vemos al adolescente refunfuñón, al que se encierra en la habitación, al que pasa de nosotros. Es que no quiere nada de mí. No, no quiere de ti lo que le estabas dando cuando tenías seis años. A lo mejor quiere otras cosas de ti. Entonces ahí nos toca revisar y reaprender a ser padres en esta etapa. Se estima que entre un 15 y un 20% de la población pueden llegar a ser víctimas de algún tipo de abuso sexual a lo largo de su vida. El término abuso sexual hace referencia a cualquier actividad sexual en la que alguna de las personas que participan en ella no ha dado su consentimiento. El abuso puede producirse entre adultos, de un adulto hacia un menor y entre menores. Esto nos pone delante una realidad. Los menores no son únicamente protagonistas como víctimas, sino que también pueden llegar a ser agresores. De hecho, el 20% de los delitos de abuso sexual hacia menores está causado por otro menor. Se habla mucho de las víctimas de abuso sexual, pero no tanto de los agresores, sobre todo cuando se trata de niños. ¿Qué puede haber detrás de un menor agresor sexual, Úrsula? Pues bien, en primer lugar, suele haber una víctima de abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual, en un altísimo porcentaje, acaban reproduciendo lo que han vivido. O sea, un abusador es un abusado. Sí, con lo cual yo trabajo mucho con niños que han sufrido abuso sexual y soy perito forense y evalúo también muchos niños para ver si realmente han sufrido abuso o no, en qué condiciones se ha producido, etc. Es decir, es un tema en el que, por circunstancias, a veces no sabes por qué, como que te va llevando tu trayectoria. Y he trabajado tanto con niños que han sido víctimas como los que han sido abusadores u ofensores. Y efectivamente, generalmente hay o una persona que ha sufrido abuso sexual o una persona que tiene otro tipo de dificultades y problemas y se refugia en el sexo para huir de esos problemas. A veces son adolescentes o preadolescentes que pasan muchas horas viendo pornografía infantil porque no tienen red de apoyo social, porque están solos. Entonces empiezan a vivir la sexualidad de una manera distorsionada o inadecuada y encuentran ahí un mundo en el que se refugian. A veces hay otras patologías comórbidas, que hace mucho más complejo el tema. Me ha gustado esa matización que has hecho. Ibas a decir agresor sexual y lo has convencido en ofensor sexual y creo que tiene mucho sentido hacerlo así, ¿verdad? Bueno, quizás a veces los términos pueden ser más o menos amables. Sí, es que agresor suena como muy agresivo, ¿no? Y cuando hablas de niños, bueno, pues a mí me gusta siempre utilizar los términos más amables con ellos porque te vuelvo a decir un poco lo mismo. Muchas veces son víctimas, entonces hay que tratarles con respeto. Aunque lo que estén haciendo no esté bien y debe ser tratado, corregido y todo lo que quieras. Pero bueno, no dejan de ser niños y adolescentes. Yo nunca pierdo eso de vista. Cuando los padres se plantean o descubren que su hijo es un ofensor sexual, ¿qué pueden hacer? Aparte de, por supuesto, acudir a ayudar instantáneamente. Bueno, lo primero ahí a lo que se enfrenta un padre creo que es a la culpa. Claro, es como, tiene que ver conmigo, es mi culpa. ¿Qué he hecho yo? Claro, ¿qué he hecho yo para que...? Es el mismo caso que los acosadores escolares. Claro, es culpa mía, vamos a ver, es culpa tuya, ¿no? Seguro que podrás hacer cosas o habrás hecho cosas a lo mejor desde la responsabilidad. Podemos asumir responsabilidades, pero no debemos sentirnos culpables. Hacemos cosas bien y mal como padres, todos. Ellos vienen sin manual de... Yo creo que lo importante es primero aceptar la situación, ¿vale? Porque muchas veces la negación es un mecanismo que utilizamos los padres para no querer ver algo en nuestro hijo que nos duele muchísimo. Imagínate pensar, jolín, mi hijo ha podido hacer esto a otra persona. Y a veces hablamos de casos graves, ¿eh? No hablamos de toqueteos o de caricias, estamos hablando, llegan a haber penetraciones, ¿sabes? Cuando se trata también del niño que es el propio agresor. Entonces, nos cuesta mucho digerir esa parte, integrar esa parte de nuestro hijo como alguien que es capaz de hacer daño con la imagen que teníamos de él. Pero bueno, hay que hacerlo, porque lo que él necesita es ayuda y no le podemos ayudar si negamos lo que está sucediendo. Sin duda. Y luego, desde ahí, buscar ayuda profesional inmediatamente, lo antes posible. Es que es la única manera. Porque además el abordaje de los temas sexuales es muy complejo. Tiene que ser alguien muy especializado. ¿Y el menor ofensor cómo vive la situación? Porque pese a su posición de fuerza, también sufre durante el abuso. Pues lo viven de muchas maneras diferentes. Generalmente con mucho asco, con desprecio hacia sí mismo. Es decir, saben, tienen conciencia de que lo que están haciendo no está bien, pero a veces detrás hay una dificultad para controlar los impulsos, por ejemplo. ¿Vale? Es como en una adicción. Tú no puedes... A lo mejor sabes que lo que estás haciendo consumir drogas o alcohol te perjudica, pero no lo puedes evitar porque tienes una enfermedad que se llama adicción. Pues en este caso podría pasar algo parecido. Ellos tienen conciencia de que lo que hacen no está bien, pero no pueden parar. A veces me dicen, es que no puedo parar de hacerlo. Y me lo dicen así, tal cual, en la consulta. Es que yo sé que esto está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Y te lo dicen llorando, avergonzados. Es decir, claro que hay mucho sufrimiento detrás. Y claro que buscan ayuda. Y esa ayuda, cuando la tienen, es un proceso largo. Los padres tienen que estar detrás, siempre apoyándole incondicionalmente, pero transmitiéndole también el mensaje de que eso no es tolerable, no es una conducta tolerable. El abuso sexual en la infancia, tanto desde el rol de víctima como el de ofensor, sin duda tiene secuelas tremendas. Bueno, las víctimas mucho más. La víctima es la que realmente arrastra consecuencias psicológicas a veces durante toda la vida. Ten en cuenta que en el 80% de los casos de abusos sexuales, el agresor es un miembro de la familia. De la familia nuclear. Estás hablando del padre generalmente, o la madre, o un abuelo, o el padrastro. Imagínate las implicaciones que eso tiene. El 80% dentro del núcleo familiar. No es una cifra, no es alguien que no conoce. A veces sucede, pero por lo general es dentro del contexto más cercano del niño. ¿Qué supone eso? Que además de lo que está sufriendo como víctima de una agresión sexual, es que la persona conoce al agresor. O sea, es que conoce al agresor. Y que tiene un vínculo de apego. Sí, tiene que vivir con él probablemente. Y tiene un vínculo de apego con esa persona. Con lo cual es como, ¿cómo es posible que una persona que me quiere y me cuida y me tiene que tal, me tiene que hacer esto, me puede hacer esto? Con lo cual tienen estrés postraumático, depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos de índole sexual. O sea, la lista es larguísima. ¿Qué diferencia el pronóstico? Entre un niño que ha sufrido abuso y otro, la intervención temprana, ¿vale? Porque muchas veces no se les cree, entran en procesos judiciales eternos, en los que no se toman medidas para protegerles. Entonces, lo importante es que se actúe rápido y eso es lo que varía mucho el pronóstico. ¿Vale? Y luego que no tenga que estar en contacto, por supuesto, con el agresor, ¿no? Esto es algo que a veces se prolonga durante años. ¿Y el ofensor? El ofensor, si tiene una buena terapia, dentro de que los trastornos sexuales sabes que son muy reidiciantes, reidiciantes, perdón, reidiciantes, puede tener un pronóstico más favorable si tienen un buen tratamiento psicológico. Pero hay que ir viendo cada caso en concreto, si hay otros trastornos comórbidos o no, o si ha sido una cosa puntual. A veces simplemente es por falta de educación sexual, por una falta de límites. Hablamos poco de sexo en general. Bueno, sí. Claro. Entonces, a veces, bueno, pues no es tan grave la causa o el origen y, por lo tanto, se puede reconducir muy positivamente. Sí, porque no ha recibido daño como tal, ¿no? Efectivamente. Las adiciones acaban, o sea, todos estos comportamientos acaban en muchos casos desembocando en una adicción. Y las adiciones son un grave problema de salud pública en la mayor parte del mundo. Y pese a haber avanzado bastante en el ámbito de la investigación, nos hemos encontrado con otros tipos de adicción y entre ellas es la adicción al sexo y, concretamente, la adicción al cibersexo. El uso generalizado de Internet es uno de los factores que favorecen que se incremente el número de personas con este trastorno. Internet está alterando nuestros patrones de comunicación y relación interpersonal. Hoy en día existen cerca de 70.000 webs relacionadas con el sexo y cada día se cierran 200 nuevas, o sea, se cierran, no, al contrario, se crean 200 nuevas que incluyen pornografía y chats interactivos. Úrsula, ¿existe un perfil de adicto al cibersexo? Más que un perfil, no sé si me estás hablando de adultos o de adolescentes. De general. Viene a ser lo mismo, ¿no? A ver, casi. Sí, las adicciones, todas sean químicas o sean psicológicas, por ejemplo, la adicción al sexo o la adicción a las nuevas tecnologías es una adicción psicológica, no hay una química detrás. Cierto. Sin embargo, el patrón de funcionamiento en el cerebro es el mismo. ¿Qué hay detrás de una adicción en general, sea física o psicológica, sea química o psicológica? Pues claro que hay un patrón de personalidad, podríamos decir, o aspectos más bien que nos hacen vulnerables. Lo primero, una predisposición genética. Hay personas que son potencialmente muchísimo más adictivas, tienen mucho más riesgo de convertirse en adictos. A cualquier cosa. A cualquier cosa, ¿vale? O ludopatía o un cibersexo. ¿Por qué? Porque depende de mi predisposición genética. Por ejemplo, es muy característico ver personas que han sido alcohólicos y sus hijos son alcohólicos también porque heredan esa predisposición. Predisposición genética, cierto estilo de personalidad compulsiva, las personas que tienen más dificultades para regular las emociones, personas que se refugian porque están aisladas socialmente o no tienen un círculo de apoyo social. Esto es muy importante. Por ejemplo, hay estudios que afirman que las personas tímidas son más proclives a desarrollar adicciones porque a veces se desinhibe, utilizan el alcohol, por ejemplo, para desinhibirse socialmente. Entonces, ciertos rasgos de personalidad nos volverían más vulnerables a sufrir adicciones. Y luego, lo que son los estresores psicosociales. Yo puedo tener una predisposición al alcohol, pero si estoy en un entorno muy seguro, muy protegido, muy estable, pues a lo mejor no llego a desarrollar un alcoholismo. Siempre puedo hacer un uso recreativo, aunque tenga esa predisposición. Pero imagínate eso en un contexto de una familia desestructurada o de un conflicto, padres que se están divorciando, ¿sabes? Si se da un contexto que todavía potencia estos riesgos que yo ya voy teniendo, es más fácil que se desarrolle la adicción. ¿Y los adolescentes cómo se quedan atrapados en el cibersexo? Bueno, los adolescentes están actualmente atrapados no solo en el cibersexo, en general, en el mundo virtual, porque tienen acceso con muy pocos límites. Y es algo muy adictivo. O sea, es tan adictivo toda la tecnología porque está diseñada para ser así. O sea, cuando tú ves cómo desarrolló Facebook o Google o Instagram y te informas, hay muchos psicólogos detrás, psicólogos especialistas en persuasión, en técnicas de manipulación, pero esto es tal cual. Y están diseñadas de manera que tú te enganches a ellas. Son rápidas, cambio de contenidos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro responde mejor a estímulos cambiantes y rápidos que a estímulos monótonos. Si hay interacción, mejor. Si además me redunda a mí en algo positivo, en un like, que sube mi autoestima y mi narcisismo, más me engancharé. Por eso las redes sociales es como el top ten de la enganche a las nuevas tecnologías. Y solo hay que coger un móvil de un adulto o de un niño, me da igual, y hacer así y poner tiempo de uso de hoy. Yo invito a todos los padres a que hagan eso con los móviles de sus hijos porque se van a caer sentados. Yo la primera vez que lo hice y vi cinco horas. ¿Qué? Que mi hija adolescente ha estado cinco horas hoy en el móvil? Si en realidad se lo he quitado para tal, lo he guardado las horas de no sé qué. Pero claro, el día es muy largo. Y un rato aquí, y un rato allá. Solo un ratito después de comer, no sé qué. Y cuando me das cuenta han estado todos los días tres o cuatro horas enganchados al móvil. Entonces, es muy, muy fácil engancharse a eso. ¿Cómo prevenir la adición al cibersexo en los adolescentes? Lo primero, teniendo un control parental. Muchas veces confiamos en que no van a entrar a mirar ciertos contenidos pero no tenemos realmente, no hemos instalado una app de control parental y vetar tanto en todos sus dispositivos el acceso a eso, que aún así pueden buscar la manera, bien, pero luego teniendo una buena educación sexual, porque ellos se están educando hoy en día a través de la pornografía, porque como se ha quitado... claro, si no tenemos una buena educación sexual ni hay comunicación en la familia o hay poca... La curiosidad... Y se están educando ahí. Y sobre todo tratar de que haya un control. Si no hay un control y dejamos en manos de un cerebro inmaduro que es todavía casi un niño, el acceso a eso, pues claro que puede haber una adicción. ¿Y si ya la sufre, qué podemos hacer? Pues si ya la sufre, obviamente ponerla en tratamiento. Es lo mismo, las adicciones no podemos abordarlas sin un tratamiento psicológico, es imposible. Requieren un tratamiento. Esto sí que es al otro lado de la adicción, por así decirlo, digamos en la misma escala, pero al otro extremo están las fobias. Según la Asociación Española de Pediatría, se estima que hasta el 30% de la población infantil tiene problemas con el sueño. Y uno de estos problemas es el miedo a irse a dormir. Esa de mamá, dame agua, mamá, no me apagues la luz, que se conoce como somnifobia infantil. ¿Cuáles serían, cuéntanos tú, ¿cuáles serían los síntomas de esa fobia? Lo primero, lo primero es que los miedos son evolutivos. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas etapas del desarrollo del niño en el que van a aparecer sí o sí, o es muy, muy fácil que aparezcan. Por lo tanto, no debemos angustiarnos. La etapa del miedo a monstruos, a seres fantásticos, a dormir solos, es completamente normal. Cuando ya se prolonga demasiado o se convierte en algo muy, muy desadaptativo para el niño y para la familia, bueno, pues se consulta con un profesional. Pero vamos a aceptar que durante un tiempo van a atravesar esa fase de miedos, igual que la fase de las pesadillas. Y serán normal. Muchas veces está relacionado con una ansiedad por separarse del adulto. No es tanto ir a dormir como dejar de estar contigo. Y entonces se soluciona ese miedo a ir a dormir practicando colecho o haciendo que dos hermanitos duerman juntos y compartan habitación, aunque lo ideal es que cada uno duerma en su lugar. Pero bueno. Pero bueno. Porque a veces no es tanto el miedo a la oscuridad como el miedo a dormir solitos. Siguen necesitando ese calorcillo y ese sentirse acompañados. Y luego tomarlo con mucha paciencia. Es que no... Si es evolutivo es algo que pasará. Entonces yo puedo acompañar pero no hace falta que intervenga. Sí. Porque el niño va a ir desarrollando recursos con la madurez para afrontar esos miedos. Pero sí que existe esa fobia, la somnifobia. Esa sí que existe, ¿verdad? Sí, sí, claro. Hay otros niños ya que ya llegan a consolidar y a desarrollar un miedo intensísimo y es que son renuentes a dormir, se despiertan varias veces durante la noche atemorizados. O sea que claro que existe. Y en ese caso la única vía es recurrir a un profesional. En ese caso hay que recurrir a un profesional. ¿Y qué consejos podrías darnos para ayudar a esos niños con su miedo a irse a dormir? Muchas veces ayuda mucho tener rutinas establecidas de sueño. Yo sé que esto es algo muy manido. Es como siempre oímos lo de las rutinas de sueño ayuda, pero es que es verdad que lo de las rutinas ayuda. Pero nos ayuda a nosotros los primeros, claro, los adultos. Pero muchos padres dicen ¿pero cómo? Sí, sí, ayuda. Y sobre todo tener algunas cosas muy básicas sobre el sueño infantil. Por ejemplo, todas las falsas creencias. Si le quito la siesta dormirá mejor por la noche. Erróneo. Llegará hiperestimulado y le costará más conciliar mi sueño. ¿Vale? Le voy a dejar tranquilito un ratito con el iPad en la cama para que vaya cogiendo el sueño. Erróneo. La luz azul estimula el cerebro y va a tardar más en coger el sueño. Lo que más le gusta al niño es que juguemos como locos aquí en el sofá dando saltos antes de ir a dormir. No, no estimular con actividad. ¿Sabes? Entonces, a veces, haciendo pequeños cambios cambia mucho el panorama. Y luego ser, respetar y acompañar al niño en ese miedo. Pues si necesita que por un tiempo, porque está muy, le dejemos la puerta abierta o dormir con una lucecita o estar nosotros con él hasta que se duerma, bueno, vamos a ser flexibles. ¿Sabes? A veces hay que adaptarse durante un tiempo y ver cómo responde porque puede desaparecer esa fobia por sí sola y si vemos que se consolida, pues ya buscar ayuda profesional. Existen además niños a los que les resulta imposible hablar en ciertas situaciones sociales en las que se espera que el niño hable. No existe ningún problema en expresarse porque en familia hablan como cotorras, pero estamos en social, en un ámbito social y se callan. ¿Podría ser esto lo que llamamos como mutismo selectivo? Sí, eso es el mutismo selectivo. ¿Y qué se esconde detrás de esa negativa de nuestro hijo en ciertos ámbitos comunicarse? Bueno, en realidad no es una negativa, es un miedo intenso. ¿Un miedo? Claro. O sea, no lo hacen porque quieren, es que no pueden. No lo hacen porque quieren, es una fobia y solo tienes que ver para entender el mutismo selectivo o el miedo a hablar, buscar el símil con cualquier miedo que tú tengas. Dime un miedo que tú tengas, paloma, las arañas, los aviones, no sé. Miedo, miedo, sí, a la velocidad. A la velocidad. Y verdad que es irracional y que a lo mejor sabes que no te va a pasar nada y que no, pues como mi miedo a las alturas. Es decir, los miedos son irracionales. Entonces es muy difícil entenderlos. Simplemente hay que respetarlos y trabajar para que se solucionen. Aquí lo que experimenta el niño es un miedo muy intenso a hablar con otras personas que no sean generalmente su familia. Y es un miedo tan intenso y yo he trabajado mucho con niños con mutismo selectivo que realmente tienen ataques de ansiedad. Empiezan a sudar, se ponen blancos, se ponen tan nerviosos que empiezan a letearlas en las manos. O sea, es que ves la reacción física. Ves realmente el pánico físico que sienten, aparte de psicológico, a hablar en público. Que no tiene nada que ver con esta dificultad que muchos adultos desarrollamos, que es hablar en público. Son dos cosas distintas. Son cosas distintas. El miedo a hablar en público en el adulto está contextualizado dentro de lo que es la fobia social. Sería una fobia social específica. Es decir, yo me desenvuelvo con normalidad en todos los contextos, pero por ejemplo, si tengo que dar una conferencia es imposible porque tengo mucho miedo. Entonces, muchos niños o algún porcentaje de niños determinado, de niños con mutismo selectivo acaban desarrollando fobia social. Porque tienen en común una personalidad muy tímida, lo que se conoce como timidez excesiva. ¿Existe el mutismo selectivo? Quiero decir, ¿hay contextos en los que no hablan o hablaban y no hablan o de repente empiezan a hablar poco hasta llegar a ese mutismo selectivo? ¿Ocurre de repente? Generalmente, en la gran mayoría de casos, el niño habla con normalidad en el contexto familiar y se empieza a evidenciar el mutismo selectivo cuando le llevamos a la escuela infantil. Porque allí no habla. Claro. Muy a menudo son niños que han sido tímidos, que a lo mejor han estado en un círculo cerradito, ¿sabes? Una familia a lo mejor más cerrada o han tenido pocas relaciones sociales los padres, con lo cual tampoco habían visto, no se había notado que el niño no hablaba fuera del núcleo familiar. Y generalmente se hace patente cuando lo escolarizamos en la escuela infantil. Es muy raro. El otro tipo de mutismo que hay, que es el progresivo, es el que tú has dicho. Sería en el que el niño habla en un contexto normal y habla con todo el mundo y va dejando de hablar. ¿Vale? Pero este tiene un pronóstico mucho peor a nivel terapéutico y generalmente esconde otras patologías detrás. ¿Vale? O sea, que no es solamente una fobia, sino que son muchas cosas. Pero es mucho menos frecuente. El normal es el selectivo y se inicia con la escolarización. ¿Qué podemos hacer los padres para ayudar a nuestro hijo si detectáramos ese comportamiento? Bueno, es que no sé si es comportamiento. Es un comportamiento. Bueno, el comportamiento es lo que se ve. Claro, lo que vamos a ver es el comportamiento. Lo primero que nos va a alertar es ver que el niño en la escuela infantil está retraído, normalmente es la profesora la que va a dar la voz de alarma. Oye, el niño es que no habla, todavía no le ha hablado conmigo. Es que es muy tímido. Es que, ¿sabes? Sí, suele ser hablar. Claro, suele ser ahí. Entonces, para mí es muy importante que muchas veces lo hacemos con la mejor de las voluntades, pero en ciertos trastornos la intervención temprana es fundamental y cambia el pronóstico decisivamente. Por ejemplo, si hay una sospecha de TDHA, el TDHA no se puede diagnosticar hasta los 6-7 años. ¿Vale? Porque hay una serie de comportamientos que van a cambiar muy rápidamente y lo que hoy consideramos una hiperactividad increíble, pues a lo mejor el nene en 6 años se ha tranquilizado y ya no nos llama la atención. Pero hay otros trastornos como el mutismo selectivo que es muy importante en cuanto vemos que hay esta sintomatología buscar ayuda porque el manejo va a cambiar mucho el pronóstico. Un psicólogo es una persona como usted y como yo con exactamente nuestros mismos problemas. Un psicólogo no tiene todas las respuestas ni sabe más que los demás, pero sí tiene herramientas que ayudan en el proceso de cambio de las personas y les ayudan a conseguir sus objetivos. Según las propias palabras de nuestra invitada hoy, un niño que sufre se convierte en un adulto roto. Si puedo de alguna manera contribuir a que eso no suceda, me doy por satisfecha. ¿Eso es así, verdad, Úrsula? Pues sí, yo creo que he encontrado mi propósito en la vida, que no es poco, y es ayudar a los demás. Pues eso es lo que nos vas a contar ahora. No puedo desaprovechar la ocasión de conocer un poquito mejor no solo a la psicóloga sino también a la persona. En la vida existen puntos de inflexión que nos ponen en el camino hacia donde hoy nos encontramos. ¿Recuerdas algún momento a lo largo de tu infancia o tu juventud que te encaminara al mundo de la psicología? ¿Cómo fue ese...? Yo creo que toda. Yo creo que todos los psicólogos, esto también se dice mucho, los psicólogos, se hacen psicólogos porque tienen problemas. Bueno, pues yo creo que sí, algo tiene que motivar eso y yo tuve una infancia compleja y con muchos problemas y creo que eso me hizo conectarme hacia ahí y tratar un poco de entender, de entender la mente de los demás. Siempre he sentido mucha curiosidad por eso. ¿Qué te hizo concretamente decantarte por la psicología infanto-juvenil? Pues no sé, siempre he estado muy conectada con la infancia. Ha sido, o sea, creo que no tuve dudas nunca hacia dónde orientarme porque además creo que gran parte del sufrimiento en el adulto proviene de la infancia y si se puede intervenir ahí y se puede, como tú has leído esa frase, si se puede trabajar para que no se convierta en un adulto roto, qué más bonito, está llena de posibilidades. A diferencia de otros países, en España acudir a un psicólogo tiene una connotación un tanto negativa. Es algo que intentamos evitar y si vamos lo mantenemos casi en secreto. ¿En realidad en qué puede ser de ayuda para padres e hijos acudir concretamente a un psicólogo infanto-juvenil? Bueno, lo primero, el psicólogo no está solo para cuando hay un trastorno psicológico recogido en el manual diagnóstico. No, el psicólogo cumple muchas funciones. A veces no tenemos un trastorno psicológico pero necesitamos orientación o necesitamos acompañamiento o queremos hablar con alguien. Hay mucha gente que viene al psicólogo porque se siente sola y le apetece compartir en un espacio de respeto, de confianza y tal. Pero luego además se puede ver como crecimiento personal. Ir al psicólogo como una manera de trabajar en nosotros mismos. Trabajamos en nuestro cuerpo por ejemplo yendo al gimnasio o haciendo yoga porque queremos cuidar, mantener y mejorar lo que hay. Pues lo mismo trasládalo a la mente, al alma. Quiero cuidar, mantener y mejorar mi mente, mi personalidad, con mis relaciones sociales. Es ver la psicología bueno, yo digo cuando no tienes nada genial, eres un diamante en bruto, vamos a pulirlo. De todos los síndromes o trastornos infantiles que has tratado a lo largo de tu carrera ¿cuál es el más habitual o más frecuente? Como te decía trabajo mucho con niños con abusos sexuales y trabajo mucho con mutilismo selectivo. Son los dos los temas quizá que más toco pero luego también trabajo mucho con adolescentes y los adolescentes generalmente vienen por ansiedad y depresión. Y precisamente con este confinamiento, esta pandemia o como que, bueno, esta situación mundial ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué te estás encontrando? Pues me estoy encontrando un aumento significativo de los problemas de salud mental. Yo creo que esto está afectándonos a todos mucho más de lo que creemos. Estamos todavía en una fase como de negación y nos acabamos de creer lo que nos está pasando pero lo que estamos viviendo está siendo muy duro y a mí me preocupa especialmente porque los adultos ya tenemos un bagaje detrás pero los niños y los adolescentes los cambios que están sufriendo algunos quizá no tengan retorno. Yo lo veo en los más pequeños y eso sí es si debemos poner mucha atención. Resulta casi casi esta escalofriante ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo yo vienen niños pequeñitos de 6 o 7 años a consulta llorando porque tienen miedo de que les rocen los compañeros del colegio por si les contagian el COVID. Claro, te das cuenta de qué manera han interiorizado esto si se sigue prolongando en el tiempo va a tener consecuencias. Úrsula trabaja en diversos proyectos de ayuda psicológica para personas sin recursos como voluntaria de atención psicosocial en la Cruz Roja atendiendo a mujeres en riesgo de exclusión social y además forma parte del equipo de respuesta inmediata de emergencias como psicóloga de emergencia. Pongámonos a soñar ¿qué te gustaría hacer en psicología que todavía no has tenido la oportunidad? Pues mira, ahora estoy en el proyecto yo tengo una clínica en Alicante donde trabajamos varios psicólogos que hemos dado el paso de convertirla en instituto porque queremos para mí una cosa muy importante es formar a los psicólogos. La psicología a veces es un poco un cajón desastre y hay tanta orientación dentro de la psicología tanto abordaje terapéutico que nosotros mismos estamos desorientados y yo creo que formar a psicólogos es algo que vamos a hacer dentro de nuestro nuevo proyecto profesional seguir atendiendo a los pacientes eso es el motor de nuestra vida y luego estoy escribiendo en enero sale mi primer libro estoy escribiendo mi segundo libro porque la divulgación me encanta y porque creo que acercar la psicología a los padres en la buena psicología en la psicología científica es muy importante a los padres pero también a los adultos y ayuda mucho los libros de autoayuda tan mal llamados libros de autoayuda o con esa propaganda negativa que tienen pues es que resulta que ayudan mucho y es un recurso muy fácil no sustituyen a la terapia pero ayudan muchísimo entonces ese es otro de mis proyectos en los que más atención estoy poniendo si quizás los libros de autoayuda no sustituyen a la terapia pero te ponen delante algo que dices uy pues yo creo que hasta a lo mejor tendría que trabajármelo claro claro y son enriquecedores hombre habrá de todo sí por supuesto pero un buen libro de autoayuda te puede ayudar mucho y yo creo que que los necesitamos en enero sale uno el primero que el primero es sobre los niños de alta demanda anda que bueno es que además el primerísimo persona sin duda y me ha hecho tanta falta y hay tan poco escrito absolutamente que el primero es sobre la crianza de niños de alta demanda y el segundo nos lo puedes adelantar y el segundo lo puedo adelantar es sobre niños altamente sensibles parece que la palabra alta me acompaña pero alta demanda altamente sensible pero también es una carencia que yo veo hay muy poco sobre los niños altamente sensibles que generalmente tienen padres altamente sensibles sí además es cierto que últimamente ha aparecido vamos ha aparecido siempre ha estado pero se le ha empezado a dar visibilidad a la alta sensibilidad es curioso antes no lo planteábamos pero fíjate porque antes no se prestaba tanta atención a las emociones yo creo que estamos viviendo una conexión más amplia con toda la parte emocional del ser humano hemos estado mucho en lo racional y no tanto en lo emocional y ahora vamos más por esa línea todos en algún momento de la vida hemos tenido a alguien o nos hemos cruzado con alguien que nos ha dicho la palabra adecuada en el momento más inesperado ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezaste en el mundo de la psicología? me hubiera gustado que me hubieran explicado porque esto lo he descubierto con los años lo importante que son las habilidades del terapeuta porque una cosa son los conocimientos técnicos todo lo que tú estudias en la carrera en el máster y luego nadie te enseña a ser psicólogo ¿entiendes? todas esas habilidades que tú pones en juego con el paciente que tienen un gran impacto en la terapia y que muchas veces se olvidan y yo por ejemplo a mi equipo es algo en lo que trabajo todo el tiempo formándoles porque veo mucha carencia en eso si puedes tener muchísimos conocimientos pero si tienes poca empatía o mucha empatía y no la sabes transmitir todo es que el lenguaje corporal va a impactar en el otro cómo le mires ¿sabes? todas esas habilidades que son sutilezas no se enseñan habitualmente ¿y a Úrsula Perona qué le motiva? a Úrsula Perona le motiva o bueno me motiva todo siempre tengo muchas ilusiones muchos proyectos me motiva seguir creciendo yo en lo personal como persona cada día creo que eso también me hace mejor psicóloga y no sé seguir haciendo todo lo que hago es que me gusta tanto que esa es mi mayor motivación ¿se habían dado cuenta ustedes de que en el más feliz de nuestros recuerdos de infancia nuestros padres también parecían felices? en el programa de hoy hemos recordado que la familia desempeña un papel fundamental en la infancia y concretamente en la felicidad asociada a esa apasionante etapa del desarrollo ¿qué es la felicidad Úrsula? pues la felicidad yo creo que es la suma de pequeñas vivencias y al final acaba siendo eso acaba llenando de bienestar yo la felicidad la entiendo como un equilibrio un sosiego va más allá de la felicidad no está en el destino sino en el camino es la sensación de sosiego a lo largo de ese camino bueno es algo muy subjetivo para cada uno la felicidad es una cosa para mí sería encontrar un sosiego y un equilibrio en la vida ya me consideraría feliz con eso sí, cierto sobre todo en estos momentos convulsos que estamos viviendo que parece que el suelo se nos mueve bajo los pies en el programa de hoy hemos comprobado que acudir a un psicólogo nos puede ayudar a arrojar luz sobre dificultades que detectemos en el seno de la familia ¿cuáles son las que más acusamos las familias cuando llegamos a tu consulta? pues mira yo creo que la crianza no consciente no somos conscientes de tantas y tantas cosas en relación a la crianza de nuestros hijos que eso nos hace sufrir mucho a nosotros y no ser educativamente productivos ¿y qué es la crianza consciente? pues ser consciente por ejemplo de algo que hemos mencionado antes de cómo nuestras heridas nuestras carencias las proyectamos en los niños y aquí vienen los típicos mitos voy a darle todo lo que yo no tuve o quiero que sea súper exitoso profesionalmente eso son proyecciones y dañan mucho la crianza o poner límites es malo ¿no? otra otra crianza no consciente los límites son necesarios ¿no? porque son educativamente absolutamente necesarios para los niños puestos de manera adecuada desde el afecto desde el amor todo lo que tú quieras pero hacen falta entonces cuando yo no soy consciente de las cosas ni de las buenas ni de las malas que necesito educativamente poner en juego y de lo que realmente va a ser importante estoy sufriendo en la crianza y estoy haciendo sufrir sin duda además darle intentar darle procurar darle a nuestro hijo aquello que no tuve en el fondo lo que me está poniendo es la mirada en aquello que no tuve ¿no? en mi propia carencia y siempre funciona nuestras cabezas a veces el cerebro funciona al revés y el no no existe sí, sí, sí fíjate tú cuando veas algo que te molesta mucho en tu hijo yo siempre invito a los padres a pensar pero mírate a ti ¿qué está removiendo en ti? ¿por qué esto es tan grave y tan importante? en realidad hay muy pocas cosas de las que hacen nuestros hijos realmente graves si lo pensamos bien pero hay algunas que nos hacen explotar si nos sacan de quicio ¿por qué? mírate tú en ese momento porque está tocando algo tuyo muchísimas gracias muchísimas gracias Úrsula Perona por acompañarnos esta tarde y de tu mano asomarnos a la psicología infanto-juvenil muchas, muchas gracias gracias a vosotros gracias Úrsula y cómo no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana mientras éramos niños no nos dimos cuenta de que estábamos creando recuerdos solo sabíamos que nos lo estábamos pasando muy bien recuerdos recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos